Buenas, gente. Mira, ya estamos otra vez aquí. Esta vez vamos a empezar una serie de entrevistas que van a ir muy espaciadas, ya os aviso. Y empezamos con Paz Boris. ¡Hola, Paz! ¡Hola! ¿Qué tal? Gracias por invitarme. Mira, Paz es periodista. Lo siento si te he stalkeado un poco en Instagram. Te habrá salido que te he mirado porque quería asegurarme de que sí, para mirar el tema de los estudios y tal. Y ha escrito el libro de Caronte a la Galaxia y hace muy, muy poquito el especial de GTM2 de Horizon Zero Dawn, porque todavía no había salido el Forbidden West, ¿no? Cuando... No, aún no. Aún no había salido, pero está ahí un poco entre medias. Sobre todo Horizon Zero Dawn, pero también lo que se podía esperar del futuro de la saga. Luego tienes un canal de Twitch. Eso es. Que dejaré el link abajo. Una web titulada Fantasía Gamer, donde hay algún artículo hablando de cositas de Dragon Age y de teorías muy chulo. Hay uno de esas que a mí me gustó mucho. Y luego el Instagram de Arte y Modo Foto. Mira, he descubierto, será una tontería, que era Arte y Modo Foto. No sé por qué me pensaba que era un link, un nick Artei y luego... ¡Qué bueno! Oye, pues qué bonito Artei, me gusta. Artei Modo Foto, que está muy, muy chulo. Sobre todo, últimamente está subiendo muchas cositas del Horizon, que a mí me tiene bastante enganchado. No lo he terminado aún. ¿Tú creo que sí? Sí, sí, sí. Yo ya me lo he fundido. Me quedan tres trofés para el platino ya, pero sí me he fundido. A mí me quedan seis para el platino. O sea, me debe quedar poquito. Sí, sí, te queda muy poco. Voy para el caldero de Géminis y no digo más para la gente que no la haya jugado. Y básicamente eso. La idea es hablar primero, sobre todo, del tema del Horizon y Corazón de Madre. Un poquito cómo es escribir un GTM 2, un libro de estos de 72 paginitas que no está nada mal. Pues en este caso, bueno, no sé si lo sabéis o la gente que ve el vídeo lo sabe, pero bueno, yo he estado trabajando en la presa de videojuegos desde el año 2012 hasta el año pasado. En mayo del año pasado decidí dejar un poco atrás esa etapa porque tengo otro trabajo ajeno a la prensa y no me daba la vida para tantas cosas y al final el trabajo que me daba de comer, pues por desgracia no es la presa de videojuegos. Entonces, después de todo este tiempo, bueno, pues yo con los chicos de GTM pues sí seguía en contacto, pasaba por la oficina de vez en cuando y pasaba con ellos. Entonces me escribió Juan P en noviembre, creo que fue, me dijo, oye, paz, que estamos pensando que nos gustaría aprovechar el lanzamiento de Forbidden West para lanzar un GTM cuadrado especializado, vamos, centrado en la saga y habíamos pensado en ti para escribirlo si te apetece porque sabemos que te gusta mucho y que has invertido muchas horas en el primero. Entonces si te apetece, nosotros nos encantaría contar contigo. Dije yo, bueno, mira, llevo ya unos cuantos meses fuera, ya me he desintoxicado un poco de lo que es el sector y estoy con las pilas un poquito más cargadas, venga, vale, me pongo y yo creo que lo saco. Al final han sido cuatro meses, he tenido bastante margen y, bueno, me dieron total libertad, me dijeron, tienes 72 páginas, más o menos, unos 16.000 caracteres como máximo y hasta siete ilustraciones a repartir en todo el contenido. Estructuralo como tú quieras y me presentas el índice. Entonces le estuve dando vueltas y dije, a ver, hay unos capítulos que tengo muy claros, que está bien un poco la estructura de mi libro Mass Effect, incluso también la del GTM de Dragon Age. Sí, eso te iba a comentar también luego del tema de la estructura porque he visto que usas una estructura similar en los tres. Hace muy amena, la verdad, la lectura que está muy bien. Sí, gracias, me alegro. O sea, esa estructura me gusta porque vas un poco de... Tienes que saber el origen de todo para saber cómo se ha construido ese juego. En Mass Effect es como nació Bioware, un poco también en Dragon Age, y en Horizons es como puede ser que un estudio como es Guerrilla, tan centrado en Shooters, en el Killzone, haya pasado de ese tipo de juego al Horizon. Incluso su historia al principio era muy diferente, al final un conglomerado se unieron ahí como tres estudios, evolucionó mucho, cambió, pasó un poco ahí de estrategias comerciales que podían haber tanto destruido el estudio como haberlo catapultado y luego pues ya se convirtió en Guerrilla. Es el primer capítulo, el segundo capítulo es Aloy, obviamente tenemos que hablar de la protagonista, quién es, cómo son sus inicios, por qué es, cómo es esa personalidad que tiene, las relaciones que establece con otros personajes, por qué no hay romances, por ejemplo, en este juego, o incluso, que he pasado un poco por encima porque obviamente no me va a centrar en ello, pero lo he mencionado, es en una época cuando se estaba desarrollando el juego en la que había un poco ahí como de debate de personajes femeninos, sí, no, porque venden, no venden y tal, pues eso también había que tenerlo en cuenta porque Guerrilla sí o sí quería que Aloy fuese la protagonista, que fuese un personaje femenino, pero desde la parte de Sony había gente que no estaba tan convencida, ¿no? Entonces toda esa parte de la evolución y cómo el propio personaje surge de un arte y se adueña del juego, pues eso hay que contarlo, porque es importante para entender también lo que va a venir a continuación, en el futuro de la saga. Otro capítulo que también me parecía que tenía que estar, porque creo que es fundamental para entender las tribus, es el capítulo sobre toda la mitología y todas las historias que se han transmitido por, vamos, del boca a boca, o del boca a oreja, porque al final te cuentan quizá no la historia de los antiguos que esa no la conocen por, bueno, eso se cuenta también en la lección, ¿no? Porque hay algo que pasa ahí que les impide conocer qué es lo que ocurrió para que sucediese esa destrucción de la humanidad más avanzada, pero sí los orígenes de esta nueva humanidad tribal, de su comunión con las máquinas o cómo las atacan, del descubrimiento de nuevos terrenos, o sea, hay ahí un montón de información súper interesante que está un poco enterrada también en el lore, en los data points o en conversaciones o tienes que localizarlo para entenderlo, pero es súper interesante para comprender cómo se han formado estas tribus y cómo ven el mundo desde los mismos orígenes de de las estaciones cuna. ¿Qué más capítulos? Ya hablaba de tres. Hay otro sobre el apocalipsis robótico, ¿no? Que al final no es el típico fin del mundo de inteligencias artificiales que se vuelven contra de sus amos y deciden acabar con la humanidad. Es un error, digamos, y todo lo que hay ahí detrás. Y el último capítulo es sobre lo que iba a venir. Ahí hay ciertas teorías que he acertado. Has acertado, sí, sí. Y hay otras que, bueno... Lo leía antes de llegar al punto y digo, mírala, la ha clavado. La verdad es que cuando yo llegué a ese momento dije, no me lo puedo creer, de verdad, de verdad, la he clavado, sí, sí. Entonces, ese capítulo, bueno, pues es analizar todos esos códices y pequeñas pistas que Guerrilla ha ido dejando a lo largo de todo Horizon Zero Dawn, porque además es que son pistas que están muy escondidas, porque tienes que encontrar todos los data points para poder leer qué ha ocurrido. Es que hay un montón, además. No son solo los que están presionando el mundo, los de las misiones, los hologramas, que estos, bueno, si son parte de misiones y todo. Solo un montón y tienes que estar ahí analizando para decir, vale, es posible que Guerrilla vaya por aquí, es posible que estos personajes hagan esto otro y de eso también trata el libro, con el librillo. Bueno, un librillo, no está mal, ¿eh? O sea, lo tengo aquí. No es muy grueso, pero se está un ratito para leerlo. Hay ilustraciones, pero no es de los GTM2 que más arte llevan. Llevan cinco, una por capítulo, al final más la portada. Me dijeron que podía elegir hasta siete, pero al final dije es que tampoco me voy a poner aquí a abusar realmente con uno que represente el contenido que quiero reflejar en ese capítulo. Yo creo que va bien. Y luego la portada, que es una maravilla. ¿Eliges tú las ilustraciones? O sea, das una idea a los artistas de GTM y dices, mira, me gustaría que saliera esto. Pues me dijeron que podía hacerlo como quisiera, que podía decir, oye, quiero una ilustración que salga X o no, o Torta en Libertad. Lo único que hice fue dar unas pequeñas, no directrices, pero, por ejemplo, el capítulo de los mitos, pues dije, oye, pues a lo mejor podría encajar que saliesen como los eruditos de cada tribu, ¿no? Pues sale una matriarca Nora, sale un... ¿Cómo se llama esto de los Karya? Es que me sale cura, pero son curas. Y luego salen los chamanes Banuk. Pues hombre, ya que vamos a hablar un poco de las creencias de las tribus, pues creo que se encaja bien en el apocalipsis robótico, pues ya había propuesto, por ejemplo, había dejado ahí como idea posible que saliesen soldados con la armadura de tejes escudos, que es la que se encuentra Aloy si reúne las... Y va muy bien, esa armadura va muy bien. La leche, a lo mejor la he hecho un poco de menos en el nuevo, ¿eh? Y, bueno, pues propuse eso, el tejes escudos con algunas máquinas y, bueno, pues lo que se ha representado es un portador de muerte, que también está guay, encaja muy bien. Entonces, según te encaje, no sé el resto de autores de los GTM Cuadrado que habrán hecho, pero en mi caso fue así dar unas pequeñas pistas o indicaciones y luego ya total libertad para el artista, porque al final son los que mejor conocen su arte y pueden decir, vale, tú me has contado esta película, pero realmente mi inspiración está yendo por estado porque creo que esta va a ser la mejor manera de acompañar el capítulo. Pues oye, adelante, yo en ese tema no soy experta. O sea, yo bastante honrada me siento con que acompañen mis textos con unas ilustraciones tan estupendas. Son muy buenos. Los artistas que tienen GTM han ido mejorando con el tiempo y el equipo que tienen ahora es una pasada. Y al final el acabado del librito, como le llamas tú, aunque solo sean cinco ilustraciones entre el maquetado... Te tengo que decir que es de los pocos en los que no he visto ninguna rata. Ahora que lo estaba pasando rápido... ¡Oh, qué bien! Me alegro. ¿Te lo repasas tú o...? Pues, bueno, siempre antes de entregar un texto yo lo repaso, pero claro, al final es algo que tú mismo has escrito y a veces es difícil. Hombre, tienes la ayuda del Word, ¿no? Que te dice las palabras que están ahí mal escritas o algo, pero siempre se cuela algo. Entonces, lo que hacíamos era en Google Drive subía los textos, los compartía con Juanpe y Juanpe que se ha encargado de leérselo todo, repasarlo, decirme, oye... Juanpe que es el jefe de reacción de GTM. Eso es. Entonces me ponía un comentario, oye, Paz, esta frase es demasiado larga. ¿Crees que puedes acortar o cambiar un poco la estructura? Y yo, claro, es que me gusta mucho meter subordinadas ahí a capón. Entonces, pues lo cambié un poco para agilizar la lectura. Oye, este verbo me parece que no concuerda. Oye, aquí has puesto masculino, es femenino. Entonces, está muy atento a revisarlo todo y la verdad es que súper bien. Y todas las anotaciones que me ha hecho no eran de decir, joder, estamos un poquito tiquismiquis. No, no, todas tenían su sentido, su explicación, y para ayudar a que el texto fuese mucho mejor. ¿Te ha llevado mucho tiempo escribir? Has dicho que te han dado cuatro meses, pero evidentemente trabajas, tienes una vida, no has estado los cuatro meses, en tema documentación, escritura... ¿Te ha llevado mucho tiempo escribir el librito este? Pues, a ver, sí. La fecha tope que me dio al principio Juanper, era el 20 de enero, y me pasé unos días. Porque me pasaron varias cosas. Primero, me volví a jugar el Horizon Zero Dawn para buscar todos los data points, para estar completamente atenta a la historia, estar pendiente de todo, para decir, vale, ir tomando nota de esto lo quiero mencionar, esto no sé qué. Eso es lo primero. Eso lo hice en el primer mes, más o menos, en las primeras dos semanas me jugué el juego, más luego tomar nota de todo y estructurar. Luego, además, estuve en internet rascando todas las entrevistas que pude, reportajes sobre el juego durante todo el desarrollo, para decir, esta información me interesó, haciendo transcripciones y traducciones de las entrevistas en inglés. Todo eso en una libreta me lo iba apuntando y destacando, esto me interesa más, esto me interesa menos, para luego estructurarlo. Eso fue en noviembre. En diciembre ya me puse a escribir. Lo que pasa es que después de tantos meses sin escribir nada, de nada, me había costado mucho, mucho, mucho empezar. Cuando estaba trabajando en la prensa, pues bueno, había veces que me costaba más porque estaba más perezosilla o estaba agobiada y no me salían las palabras, pero me ponía a escribir y a lo mejor en uno o dos días ya tenía el reportaje. Pero esta vez me ha costado un montón escribir cada capítulo porque es que notaba mucho la falta de práctica. Me costaba mucho arrancar. Una cosa que hice al final que me solía ayudar mucho en su día es en vez de escribir directamente en ordenador, escribía en una libreta. Porque al final es un poco psicológico, ¿no? Al final en un ordenador puedo estar borrando líneas todo el rato que no me estropea en la página y en cambio en un papel sí. Tengo que andar con tachones que eso me molesta mucho. Entonces, al final, claro, al final me puse a escribir con abolígrafo y bueno, pues ahí fue saliendo un poco. Yo creo que los dos primeros capítulos los tuve a lo largo de diciembre, a finales de diciembre, principios de enero tuve el tercero y las dos últimas semanas de enero que me quedaban tuve el cuarto y el quinto, pero me costó bastante. Me costó mucho más, por ejemplo, que el libro de Mass Effect. En ese me salía todo muy seguido. También es que estaba en 2018 estaba muy metida en la prensa. Estaba desfriado todo el día. Vale, que te ha costado, vaya. Sí, sí. Además, de hecho, en comparación con el de Dragon Age, que creo que fue en un mes, mes y medio, me ha costado bastante, la verdad. ¿Te sorprendió que te llamaran para hacer The Horizon? Eres más conocida como Paz Boris por Bioware. O sea, es Mass Effect y Dragon Age, digamos que son las dos sagas en las que, al menos, yo te considero experta total. En cuanto a Horizon, sí que te ubicaba por el Instagram de fotografía, pero no te tenía encuadrada en cuanto a Lore y tal. A ver, me sorprendió sobre todo porque eso llevaba mucho tiempo sin escribir de nada, sin estar en el sector. Entonces, sí que me sorprendió mucho que veis acordarse de mí. Bueno, no el hecho de acordarse, pero que decidieran pues probar, a ver si a mí me apetecía, darme esa oportunidad. Eso sí me sorprendió mucho y se lo agradezco un montón. En cuanto a lo de... por la temática, sí, sí y no. O sea, sí, porque es verdad que al final todo el mundo que me conoce, digamos, me asocia automáticamente a Mass Effect. De hecho, cuando se anunció el GTM cuadrado y se oyó mi voz con el trailer... En Mass Effect. Todo el mundo en el chat de tweets de GTM estaba hablando de Mass Effect y al final resultó que no. Entonces, sí, pero de todas formas, o sea, a pesar de todo eso, creo que doy mucho la turra también con Horizon. Es verdad que yo en alguna época sin Twitter nada sobre Horizon, pero captura las he compartido en Twitter, las he compartido en Instagram, las he compartido en mi Instagram de videojuegos también con una story. Cuando se anunció el video en web puse cosas, cada vez salía algo, ponía cosas, entonces, quizá tampoco me ha sorprendido tanto porque para mí creo que ha estado dando también la turra con el juego. Quizá no tanto como con BioWare, pero bueno, sí me pareció un poco lógico digamos que supieran que me gustaba también el Horizon. ¿Y las fotos con la coleccionista con el mamut, con el Terramammut? Bueno, que se le tengo aquí que todavía no le he podido encontrar situaciones porque las tengo llenas y lo tengo aquí en la mesa. Qué chula que es. Yo me he tenido de formar, bueno, la tengo por ahí arriba con la caja metálica y el artbook chiquitito. La caja metálica súper chula y la verdad. Es preciosa. Es muy, muy, muy chula. En cuanto a la similitud con los mundos de BioWare, a mí la verdad es que Horizon, viéndolo ahora con el segundo sobre todo, me recuerda un poquito incluso a Mass Effect 2 el Horizon en cuanto quizá un poquito a estructura porque ya añade a los compañeros, añade cositas un poco de Mass Effect. Tiene un lore muy potente, o sea, los juegos con los que te identificamos o al menos te identifico yo, tienen un fondo, un trasfondo de lore guapo. Horizon, ya lo hemos comentado, Mass Effect, Dragon Age, dan para conjeturas, dan para... Te sientes atraída por este tipo de lore. Sí, sí, me gusta que me vayan dejando ahí niquitas en el camino y me digan ey, mira esto, ¿tú qué crees? ¿Qué te imaginas que va a ser esto? Me encanta, porque empiezo ahí a pensar, es su manera que tienen de encantarme. Dragon Age, por ejemplo, me gustó mucho Dragon Age Origins, por supuesto, me gustó mucho Dragon Age 2, pero con el que me volví loquísima fue con Dragon Age Inquisition porque... El Inquisition es una pasada. Le daba tanta vuelta a todo lo que conocíamos que dice... Y exploté. Y con Horizon, pues un poco igual. La primera vez que me enfrenté a ese juego, al Zero Dawn, pues me gustó mucho porque me gustó mucho la historia, me gustó mucho ver un mundo post-apocalíptico que no es unerial, me gustó Halo y me gustó... Me gustó mucho en general, pero conforme iba jugando otra partida, otra partida, otra partida, porque soy así de obsesiva, pues cada vez me iba enamorando más y cada vez me iba diciendo Jolini, y esto de... Este codice, al final, ¿qué pasó? con esta gente, oye, ¿por qué Ted Faro tenía la actualización Omega? Oye, ¿por qué? Son esas cosas que... Algunas se le dicen a Sky y otras te las dejan ahí por atrás y dicen, ah, ya lo sabrás. O no, atitulas tus ideas. Entonces, sí, este tipo de juegos, la verdad es que me flipan, me dejan alucinada. Y lo que mencionabas de que me recuerdo más efectos, sobre todo más efectos, yo también lo pensé mucho, porque con el tema de que añade a los compañeros, tiene como misiones de lealtad, digamos, es verdad que no tienen el mismo calado que la misión suicida, pero también son importantes. Y te digo, esto es muy más efectos y me encanta. Me gusta un montón. De hecho, me encanta que ya... ver si tienen conversaciones nuevas es... Es chiquísimo. Es que da mucha más vida. Hay un apartado del especial de GTM cuadrado del Horizon que lo tituló Ser independiente no significa estar sola, porque en Horizon Zero Dawn cumple misiones y conoce gente, Eren, Val, no me acuerdo el nombre, Ykrie, Abad también. Con ellos va teniendo una relación, pero es verdad que en el primer juego no les vuelves a ver. Una vez cumplen sus misiones ya no están hasta el final. Quedan como un poquito personajes secundarios de los que te acabas olvidando. Claro, están ahí porque aparecen en la misión final y dicen, hey, gracias por tu ayuda vengo aquí yo a ayudarte, creo que has marcado la diferencia, pero en este juego ya es no, no, somos tus amigos y como amigos tuyos queremos apoyarte, queremos ayudarte, no tienes que hacerlo tú sola. Eso además, como desarrolló del propio personaje, me gustó un montón porque da toda una nueva dimensión a lo que es Aloy. Antes era la mujer independiente acostumbrada a hacer todas las cosas por su cuenta porque le han obligado, las circunstancias le han obligado a, vale, yo soy independiente, yo soy fuerte, yo puedo hacerlo todo por mí misma, pero con amigos se hace todo más fácil. Y me gusta mucho esa evolución. Es una evolución que tiene incluso durante este mismo juego. Yo al empezar la veía hasta un poco arrogante al empezar el 2. Digo, me la han cambiado un poquito, pero a medida que vas avanzando sí que es verdad que pasa esto, que se apoya en los demás, que está muy bien. El desarrollo de personajes es muy bueno. Lo han hecho muy bien, la verdad, sí, sí. Que es otra cosa también que tiene en común con los Mass Effect y los Dragon Age. Totalmente. En cuanto a... Paso un momento al de Mass Effect, ¿vale? Al libro de Mass Effect. Este sí que entiendo que surgió de ti el querer escribir el libro. ¿Cómo te sale el querer escribir, el querer volcar el amor por Mass Effect en un libro así? O sea, porque salió hace ya unos cuantos años, o sea, eras bastante joven, te lo digo, tengo bastante... Bueno, bastante tampoco, pero soy más mayor que tú y digo, hostia, yo con esa edad no me hubiese puesto a escribir un libro, vamos. Pues... La historia es curiosa. Cuando se me ocurre esta idea o cuando surge la idea, digamos, fue como en 2000... A ver, estaba yo en segundo de carrera... Eso es... Ojo, es que tengo que hacer cuentas. 2012-13. No, 2013-14, ¿vale? Que más o menos en esa época estaba Ediciones Arcade, que luego sería Héroes de Papel, que ya estaban empezando a sacar libros. Sí, sí. Que de hecho, yo me pensaba que era de la editorial de Héroes de Papel hasta que lo he mirado y digo, ah, pues no, pues es de Dolmen. Ahora hablamos, ahora hablamos. Es que es una historia muy curiosa. Entonces, dije, ay, qué guay, pues molaría, me encantaría leer un libro más F, qué chulo, no sé qué. Estaba yo muy obsesionada pero la verdad que no me lo había planteado. Entonces, en una Games Week conocí a Isaac de Héroes de Papel y no me acuerdo, no sé si me lo presentó Marcos, Marcos Diel, o no, no me acuerdo cómo fue la situación, ¿vale? Yo sé que les conocí y a él y a Ricardo creo que también estaba. Y bueno, pues ellos dos y unos cuantos más que iban a escribir libros, pues nos fuimos a comer porque apareceréis a quien le habían hablado de mí, de que yo sabía mucho más F, que algo puede escribir un libro. Entonces lo hablamos y yo, ah, pues sí, venga, sí, sí, yo escribo un libro, vale, yo escribo un libro, yo encantada, sí, sí, sí. Inconsciente total. Inconsciente, o sea, yo sí que lo escribía pero bueno, me venía súper grande en ese momento, ¿eh? Entonces, lo hablamos, realmente nunca firmamos un contrato, ¿vale? Pero lo hablamos de qué le iba a hacer, entonces les mandé un pequeño índice preliminar, no tenía nada que ver con el libro que es ahora, ¿vale? Y empecé a trabajar lo que podía en ello, pero estaba en la facultad, estaba en segundo o tercero de carrera, tenía mucho que estudiar, también estaba trabajando, tenía exámenes, es que no me daba la vida para centrarme y darle la atención que necesitaba un proyecto así, entonces al final iba pasando el tiempo y los escribía, oye, que ahora me voy a poder dedicar más o no, o tal, entonces, como realmente nunca hubo un contrato de permedio, pues ellos dijeron, bueno, pues esta persona nunca escribe el libro, no me manda nada, vamos, ha contratado a otra persona porque me interesa este proyecto, me interesa sacar un libro sobre este juego, entonces sacaron el libro que sacaron el de Josepa, ¿vale? Lo sacaron con otro autor. En ese momento, claro, yo realmente sí llevaba tiempo trabajando en el libro, que pasa es que no llegaba nada escrito, pero documentándome sí llevaba mucho tiempo, había estado, pues igual que con el Horizon, rascando entrevistas, reportajes de revistas en papel, lo que pude encontrar online, intentando ponerme en contacto con los desarrolladores, había hecho un trabajo durante, pues eso, dos, no me acuerdo cuando salió el de Josepa, creo que fue en 2016 o así, ese año y medio, dos años, yo ya había estado trabajando en documentarme, entonces, claro, sacaron el libro y yo, bueno, pues, pues nada, ¿qué hago? pues, bueno, te puedes imaginar en ese momento un majonazo y dices, joder, pues nunca voy a publicar el libro de Mass Effect, ¿qué hago? Entonces, me enfadí, dije, bueno, vale, no lo saco con ellos, me enfadé conmigo misma, no con ellos, o sea, bueno, en el momento me enfadé un poco con ellos también, ¿no? Porque por lo menos me podían haber avisado, porque, yo me enteré porque dije, oye, que ya ha terminado, ya estaba a punto de terminar la carrera, me quedaba ya solo en el luta IFG, ya ha terminado toda la asesinatura y me puedo dedicar a esto y me dijeron, mira, es que como no nos has dicho nada en X tiempo, no hemos oído nada y queríamos publicar, hemos hablado con este autor y nos lo va a sacar en seis meses y yo, entonces me enfadé un poco porque no me habían dicho nada con toda la razón también, me enfadé conmigo misma y dije, bueno, pues este libro yo lo saco por mis narices, aunque lo tenga que autopublicar, esto lo saco yo. Entonces, hablando con Marcos Delf, precisamente, que me estuvo animando y tal, me dijo, que no lo dejes, que lo hagas, me dijo, mira, yo conozco a la gente de Dolmen y sé que están buscando proyectos nuevos, si quieres, les paso tu contacto y habláis y a ver si les gusta tu proyecto y dije yo, venga, vale. Entonces, ya en ese momento ya estábamos hablando en 2017, sí, porque el libro salió a final de 2018 y hablé con ellos en diciembre, creo que fue de, no, en diciembre es cuando empecé a escribir, no sé, entre septiembre y diciembre de 2017 es cuando yo hablé con ellos, ¿vale? Les presenté el índice, definitivo, que es el que ya está en el libro y los metidos por los que los quería escribir y me dijeron, vale, entonces firmamos contrato y yo me puse a escribir al día 1 de enero de 2018, de 2018, sí, yo ya estaba escribiendo. Tenía que haberlo entregado en junio de ese año, lo entregué al final, en septiembre, pero bueno, y lo saqué con ellos al final. No, y salió, salió chulo, te tengo que decir por eso que me gusta más tu estilo ya con el de Horizon, que con el de Mass Effect. Creo que ha habido una evolución en este tiempo y es, ¿cómo te lo digo? Más suave quizá de leer, no, más suave no. Es más accesible si no eres fan de, así, más accesible si no eres fan de la saga. O sea, el de Mass Effect quizá va más dirigido o me da esa sensación ya a más fans que queremos devorar más cositas del universo y este si no sabes nada de Horizon, yo de hecho tengo un amigo que se quería comprar el 2, le digo, pues mira, antes de comprártelo si quieres te lees esto y te orientaréis a ver un poquito por dónde van los tiros antes de ponerte con la segunda entrega. Y es verdad que el libro de Mass Effect es todo lo que a mí me hubiese gustado saber como fan. No es para la gente que ha oído hablar del juego porque de hecho no hablo del argumento. Hablo un poco pues con la figura de Sephard, con los adversarios, con los principales amigos. ¿Eh? Sí, te pones con los personajes con sus misiones de lealtad, la relación, pero no hablo nunca del argumento del juego realmente o bueno, de cómo transcurre cada juego. No hago resúmenes de los juegos. Entonces, si llegas de nuevas, este libro dentro del nicho es muy nicho. Tienes que haber jugado por lo menos una vez para entender más o menos de qué es el libro. Horizon, pues sí que si no recuerdo mal también lo hablé con Juan Peno, que no fuéramos tan o que no fuera tan al detalle de Horizon, sino que eso fuera como una visión general del juego. Y bueno, en cuanto a evolución, pues al final, cuando empecé a escribirlo, pues tenía, cuando empecé a documentarme tenía 23, 24. Cuando empecé a escribirlo tenía 27. Pues ahora tengo casi 32. Quieras que no, algo de evolución espero haber tenido. No, se nota y la verdad es que están muy bien todos. No digo que el de Mass Effect no esté bien. de hecho, me lo he vuelto a leer esta semana y me sigue gustando igual que la primera vez. Gracias. Pero se nota, se nota la evolución de este al de allí, al de Dragon Age y luego al otro. La verdad es que está muy bien porque se ve una evolución a la hora de escribir y eso que dices que llevabas pues unos meses sin escribir nada. O sea que... Estaba un poco oxidada, sí. Desde Dragon Age tengo que decir que al final eso lo escribí en... Pues es que yo creo que fue un mes y medio, es que yo creo que no llegó ni a los dos meses porque no sé si es que se les cayó el proyecto que querían sacar a principios de año porque fue también el primero del año y me escribieron no sé si fue a finales de noviembre oye, Paz, necesitamos sacar GTM cuadrado hemos pensado en ti en Dragon Age ¿te atreves? Y yo, vale, pues para adelante. Pero la verdad es que ahí estaba yo en plena carrera de prensa escribiendo mucho entonces fue sacarme cuatro o cinco reportajes sobre Dragon Age y meterlos en un libro. Fue más o menos fácil entre comillas. Sí, pues que fácil, fácil en un mes y pico sacarse uno de estos pues no tiene pinta de ser. No, no es pero bueno podría haber sido mucho más difícil. Afortunadamente era Dragon Age que ese me lo conozco te puedes imaginar he estado obsesionada muchísimo tiempo pues fue simplemente decir venga, ¿de qué hablo? Pues The Aware los mitos la representación y los personajes y ala, para adelante. Que da para mucho o sea ¿lo vamos a tener el Dragon Age 4 para el año que viene o se nos va al 2024? Depende de si este año nos enseñan algo o no. Si en junio no nos enseñan nada yo en 2023 no cuento con ello. Para mí la prueba de fuego es verano. Es que hay ganas hay muchas ganas hace mucho tiempo fue juego intergeneracional si no recuerdo mal entre Play 3 y Play 4 yo lo compré no sé si está por aquí o lo tengo en casa. Está por ahí o sea hace muchos años ya que no tenemos un... Salí en 2014 es que el último DLC salió en 2015 que son 7 años ya que son muchos. Es una barbaridad. Es un poquito también lo que nos pasa con Mass Effect. Yo este año pasado este... Dragon Age los he rejugado bueno, los he jugado una vez y los he rejugado otra. Mass Effect sí que les he dado 3 vueltecitas que no debe tener nada que ver con las vueltas que les has dado tú pero yo soy más de Mass Effect y mira que soy más de fantasía que de ciencia ficción aquí me pasa me pasa un poquito al revés. A ti si te pregunto Mass Effect o Dragon Age quieres preguntarte entre papá y mamá o... Sí, sí básicamente no puedo elegir también es que depende del momento porque hay veces que necesito Mass Effect para mí es soñar lo que sería el futuro de la humanidad ¿no? Viajar por el espacio es como un futuro que a mí me encantaría y hay momentos en los que me apetece más pues se solía perderme en el espacio pero ojo es que Dragon Age todo el tema de la magia y el tema medieval siempre me ha gustado mucho entonces no puedo elegir igual yo cuando era pequeña no podía elegir entre Star Wars y el Señor de los Adios es que me gustaban los dos un montón pues ahora es más especial Dragon Age es que me gusta mucho Es que son muy buenas cuando rejuegas los juegos ¿cambias las decisiones? o... a mí me pasa un poquito que me siento como mal si... si... si hago otra cosa digo no tiene que pasar esto sí, sí, sí en Mass Effect nunca he sido capaz de tomar una decisión diferente jamás intenté empezar una partida del primer Mass Effect con John Sepa en el mes de con Jay Sepa intentando ir full rebelde y tomar las decisiones contrarias y es que no pasa del prólogo o sea ya simplemente con tomar la primera opción de rebeldía vamos diálogo de rebeldía hablando con Joker y Kaidan dije no o sea esto no es para mí no es que no les diría esto claro es que no y luego es que qué decisiones que no me gustan nada o sea la decisión de rebeldía de la reina Ragnar es destruirla nacido y me parece horrible entonces nunca he podido en Dragon Age sí he cambiado decisiones y que por ejemplo Dragon Age 2 todavía no tengo digamos un canon propio de cómo quiero usar la historia o sea sí he decidido ya que mi Hawk es mago al final eso siempre bueno es maga que es chica pero por ejemplo no tengo un romance canon no sé cuál es el mío porque empecé con Anders luego me pasa Fenris luego he pensado que a lo mejor me gusta Sebastián entonces hay ciertas decisiones si es verdad que siempre apoyo a los magos pero alguna vez he apoyado a los templarios entonces en Dragon Age sí que me ha sido más sencillo cambiar mi historia principal del Inquisition por ejemplo al principio era una noble Kuzlan guerrera que se liaba con Kulen y ahora mi historia principal es una maga elfa que se lia con Solas y va a ser así forever y es que estoy usando el próximo porque quiero saber qué pasa ahí y más con bueno no voy a decir nada para la gente que no lo haya visto pero el Solas para el siguiente el tema Solas y los Luvians va a ir por allí yo espero que sí lo que se puede venir bueno es que si quieres saber un poco más de lo que se puede venir está el libro The Vinter Nights que es ahí hay información muchísimas en castellano están publicados porque yo tengo uno tengo uno de Dragon Age de Mass Effect sí que los tengo todos pero de Dragon Age tengo en Dragon Age están publicadas las primeras novelas el de El Trono Usurpado ese es el tema La Llamada Last Flight no sé si está publicado y Asunder tampoco estoy segura si está publicado en español pero por lo menos esos dos La Llamada es súper interesante en tema de Lore en todo el tema de La Llamada de La Ruina el origen la cura y tal es súper interesante ese libro pero luego soy muy de leer fantasía pues ya te digo bueno las novelas están muy bien la única que no me no me consiguió enganchar ha sido Asunder y eso que cuenta cosas que están muy bien de cara a Dragon Age Inquisition es la novela previa a ese juego pero no me ha terminado de enganchar mucho y luego lo que decía The Winter Night es una pasada son son relatos no es una novela completa son varios relatos y te dan contando de diversos personajes en sitios diferentes poco después de los acontecimientos de Inquisition y madre mía las cosas que cuentan no la he leído me la tendré que pillar lo que se viene lo que se viene que guay y en más efectos has comentado que te te cuesta cambiar que de hecho no podías hacer el tema rebelde por curiosidad romance con quien yo soy de Tali vale yo ya yo no puedo en el primero no tengo romance de hecho porque digo no me estoy guardando para el dos pues yo Kaidan Forever yo sé que soy minoría pero me gusta mucho Kaidan siempre me ha gustado mucho y me parece que es un romance que es muy bonito incluso con lo que pasa en Mass Effect 2 y que hay ahí cierto conflicto porque parece que él se siente traicionado lógicamente porque ni te has puesto en contacto con él y encima estás con el enemigo digamos con los terroristas que ya había estado para la expresión en el juego anterior pero así es como oye que yo he desaparecido dos años yo acabo de volver estoy todavía ubicándome relájate un poquito entonces a pesar de eso me gusta mucho me gusta mucho cómo evoluciona el personaje me gusta mucho el tipo de relación que tiene con Separ me gusta mucho es que el personaje en sí y no en detrimento de Ashley Ashley me gusta como personaje también me parece que evoluciona de manera guay no me gusta tampoco cómo le orientan el aspecto físico más F3 porque lo dice Bauer mismo en su libro de arte cambiaron el diseño de Ashley para darle sex appeal y a Kaidan no era necesario para nada no era necesario bueno pues se lo puedes cambiar porque a Kaidan se lo cambian para darle más músculos para que parezca que está en la guerra para que parezca que está en la guerra también me parece guay que cambies los diseños los hagáis evolucionar pero joder cambiarlo por el aspecto físico pero bueno al final es Bauer de esa época a la época era así y esas eran las concepciones los planos contrapicados del culo de Miranda sí eso afortunadamente en la Legendary Edition la han quitado y el juego no ha sufrido o sea eran realmente innecesarios yo he jugado este año pasado me hice los tres con la Legendary y vamos es que no han envejecido prácticamente nada y estas cositas es que nos echan nos echan de menos yo si si no habéis quitado sus planos de Miranda sinceramente me habría dado igual o sea bueno pues estaba la versión original está aquí me sigue pareciendo igual de extraño pero bueno pues si más lo paso y ya está pero ya que lo han quitado dices es que es que realmente no aportaban nada además es que chocaba mucho porque Bauer siempre te presentaba el diálogo desde la perspectiva de Separ te pone la cámara cerca de él o te hace un plano más cinemático cinematográfico pero estos planos eran completamente contrarios es que la mirada era mirada del jugador al culo y con tu personaje enfrente es que era muy raro no encajaba nada pero bueno eso era de las mejoras que han hecho con un montón de mejoras de luego el primer Mass Effect en la Legendary Edition es una pasada como lo han mejorado y la verdad por fin nos lo dieron por fin después de tanto tiempo esperando el remaster por fin lo hemos conseguido yo lo he disfrutado muchísimo porque hacía ya algún año que no los jugaba digo me voy a esperar a que la saquen me voy a esperar a que la saquen y al final al final la han sacado y si no la habéis jugado la gente que esté viendo el vídeo ya están tardando porque la Legendary Edition es la mejor forma y de hecho ahora no sé si estaba en Humble Bundle no sé si este mes o el mes pasado que el bundle del mes traía la Legendary Edition para PC por 11 dólares creo que son o 12 que la podían la podían tener o la pueden tener ahora creo que todavía es el bundle que hay ahora que no hay excusas tres pedazos de juegazos y de hecho todavía no me los he pasado porque los estaba jugando en streaming y como en el Twitch tengo altibajos porque pues eso la vida me da para lo que me da y hay cosas que me apetece jugar o si me vende me apetece desconectar de la pantalla después de tirarme 10 horas trabajando pues voy por altibajos entonces no me lo he pasado pero justo antes de que lanzase la Legendary Edition me jugué la trilogía en PC con mods con el de A Lot of Textures y el de ahí había otro que era no me acuerdo como se llama pero también que es de mejora de gráficas y cargas y tal y sí esos mods eran una pasada se veían se veía espectacular pero juego como se ve la Legendary Edition y no ocupa tropecientos mil gigas como ocupaban los mods o sea merece muchísimo el trabajo del equipo profesional se nota sí y por cierto ahora que hablo de los mods no sé si te acuerdas y no sé si la gente que nos está viendo lo sabe pero uno de los DLCs de Prime Mass Effect se perdió no se pudo hacer remaster porque la versión que tenían estaba corrupta y el estudio que lo había hecho porque no fue Bioware sino un tercero no lo tenía no sé qué pasó esa versión se perdió con lo cual el DLC de Estación Pináculo no está incluido pues resulta que la comunidad de modders lo han conseguido portar a la leyenda de edición entonces si tienes PC te lo puedes descargar e incluirlo yo lo tengo para Play 5 lo pide para Play al final es que esto lo que tenía que hacer Bioware es vale los mods me han sacado el DLC lo pongo como DLC gratuito pago lo que sea les pago y que la gente lo tenga claro y lo pongo pero bueno supongo que hay ahora derechos y problemas de CONEA y por eso no lo han hecho porque de verdad es que sí que se plantearon la posibilidad de rehacerlo de cero pero ya les dijo que no esto es para recaudar no para gastar exactamente y Andromeda ¿a ti te gustó? porque a mí me gustó mucho yo de hecho lo comparaba con el primer Mass Effect primer Mass Effect versus Andromeda digo tampoco veo yo que haya tanta distancia era un universo como para crecer mucho en una segunda entrega y digo yo el siguiente Mass Effect casi que me apetece más un Andromeda 2 que un 4 a mí me gustó un montón yo soy de las que siempre defenden a Mass Effect de Andromeda y sobre todo contra esa gente que comparan un juego con 3 claro es que no es lo mismo era el inicio de una saga compáralo con el inicio claro que Mass Effect 2 y 3 están mejor que Andromeda pero el 1 con el 1 claro exactamente a mí nunca me diréis decir que el primer Mass Effect es malo pero no es que los personajes de Mass Effect Andromeda es que no evolucionan es que no son tan buenos tú te has has conversado con los personajes con tus compañeros en Mass Effect 1 sus conversaciones son súper limitadas llega un punto que es la misma conversación con Tali le puedes preguntar por su padre 40 veces y por la 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 flotilla también todo el rato con Grex el meme este de Separ Grex es porque como es todo el rato la misma conversación la gente entra y sale de la conversación y es Separ Grex Separ Grex entonces quizá podría ser mejores los personajes de Mass Effect Andromeda quizá podrían ser un poquito mejores no digo que no pero no son tan malos Mass Effect Andromeda en general no es tan malo toda la caña que se le dio es porque salió con bugs con el tema de los bugs de los bugs de salida se hizo mucha mucha sangre que yo después lo juegas y te puedes encontrar alguno pero no era tan exagerado o que las caras no estaban bien hechas las femeninas pero bueno va pero es que el juego es bueno a mi la historia me gusta un montón me gusta todo lo que presenta todo lo que puede venir en el futuro si es que alguna vez lo hace me gustó mucho conocer la nueva especie esta no iba a decir los Yardán esa no la de Yal que no me acuerdo cómo se llama no vendrá a mi tampoco bueno la nueva déjalo en la nueva especie no pasa nada bueno pues eso la nueva especie que tiene su compañero que es Yal pues me gustó mucho es que es muy diferente y los que todo el misterio de los que cuánto han conquistado ya oye que en Andrómeda no existen los regles de masa que viajan en éstasis a través del espacio oscuro o sea es que esto puede llevar sucediendo miles y miles y miles de años que es una historia muy antigua y no sabemos nada y luego que hay personajes muy guay o sea a mi reyes Vidal me flipa me encanta ese personaje ese es mi romance por ejemplo mi primer romance en Masefe de Andrómeda fue Lian porque dije bueno pues un personaje de la nave pues tendría que ser Lian no me gustó su romance creo que es la primera vez que me lío con un personaje y no me gusta y en la siguiente vuelta me fui directa a reyes Vidal y maravilla y es que hay tantos detalles y tantos personajes que si les prestas atención les das tiempo que están muy guays Betras es genial incluso Cora con lo seca y rígida que es pues también tiene tiene su aquel no sé me parece que al final toda la crítica se quedó con los bugs que estaba o sea estaba justificada esa crítica por supuesto Masefe de Andrómeda mínimo necesitaba seis meses más de desarrollo mínimo es verdad que salió bastante roto pero pero Jolín Cyberpunk también ha salido roto de narices y y se le ha dado caña pero creo que no se le ha llegado a humillar digamos como exacto la palabra igual es eso es que se le llegó a humillar al juego y es un juego que luego con el tiempo una vez ya parcheado y tal la gente que lo pueda jugar a día de hoy que cada dos por tres está de oferta en Steam o está dices que por seis euros te lo juegas y tienes un juegazo que está muy bien sí sí y lo que decías de que casi te apetece más un Masefe de Andrómeda 2 que un 4 a mí me apetece igual prefiero que sigan con Masefe de Andrómeda no sé y mira que he analizado el teaser y lo he analizado 50 veces y es que no sé por dónde van a tirar y con el póster están ahí los GED el teaser nos mostraba las dos galaxias pero se centraba en la Vía Láctea y sale Liara y salen los cadáveres de los de los segadores y entonces ahí a mí me da muy mal rollo quiero confiar en Bioware a pesar de lo difícil que nos lo están poniendo con tanta gente yéndose del estudio pero pero es que me da muy mal rollo porque si de verdad van a hacer un Masefe 4 que conecte en cierta manera con Masefe de Andrómeda vas a obligar a elegir un final y aunque de verdad se hagan el esfuerzo de sacar 3 3 prólogos digamos de cada final hay un cuarto que sí o sí vas a eliminar que es el final de rebeldía y es que con ese no te queda otra y incluso con el final verde si a estas alturas nadie alguien no lo ha jugado y se va a jugar de Legendary Edition no voy a decir de qué es pero el final verde condiciona muchísimo lo que es digamos la vialancia eso no lo había pensado que claro si vas a hacer un cuarto partiendo del 3 tienes que tomar partido ya y ya con todo el follón que hubo también con el final de Masefe es como para decir pues no ahora estos lo que elegiste vosotros durante 3 juegos no ahora va a ser esto sí que sería claro y además es que no me encaja nada en el espíritu de Bioware porque Bioware siempre me da la sensación que se han esforzado en nunca decir que algo es canon es verdad que durante muchos años toda la campaña promocional de Masefe incluso casi voy a decir después de lanzar Masefe 3 pero más o menos ha estado muy centrada en Jon Sephardt con Masefe 3 es verdad que dijeron existe la versión femenina del protagonista pues vamos a darle un rostro propio porque en el primer Masefe el rostro estaba construido con el con el creador de personajes que no es como Jon Sephardt que tiene la cara de Mark Van Der Loo entonces lanzaron esa especie de concurso de oye tenemos estas versiones de lo que podría ser Sephardt vosotros como comunidad cual queréis que sea la oficial pues venga Sephardt pelirroja de esta manera pues ala pero es que toda la campaña estuvo enfocada porque la mayoría de las imágenes promocionales eran de Sephardt los trailers eran de bueno de Sephardt de Jon Sephardt los trailers eran de Jon Sephardt y creo que solo que fue ya en el último en el de Ciudadela cuando ya metieron el personaje femenino creo ahora mismo no estoy segura entonces salvo en ese caso siempre se han esforzado en no decir no pues Jon Sephardt con romance con Liara y hay pistas pero no ha sido de sí o sí de hecho cuando lanzaron el teaser de Masefe Andro de Adela en el que se oye a a Jennifer Hay Jennifer Hay hablando el de los exploradores que me parece ser precioso o sea vi ese vídeo y me puso a llorar pero me pareció tan emotivo que es que me llegó dentro hasta ese momento me habían dicho a la gente se enfadó mucho es que ahora resulta que Jay se parezca no es que no sé qué y bueno en plan no antes era yo los vídeos ahora hemos cogido a Jay porque existen las dos versiones ya está no pasa nada una vez con uno ahora con otro hemos tenido de Jon un montón pues ahora le toca alguno a Jay claro entonces como como se les ha visto que en los últimos tiempos han intentado esforzarse en no hacer decisiones canon no hacer campañas que den a entender que hay ciertas decisiones canon y por ejemplo en Dragon Age ahí se han esforzado muchísimo me cuesta creer que de verdad vayan a hacer un Mass Effect 4 literal o sea y si lo van a hacer me da mucho miedo y a ver cómo lo plantean para porque al final es que te dejas atrás a muchos fans y es como decirles vale sí esa es tu historia pero no es la historia real eso que has elegido está mal puede ser un punto de inflexión importante para Bioware ya no solo Mass Effect incluso Dragon Age porque después de Anthem y te quedas con un saborcito de boca que dices Anthem otro juego que podría haber sido una pasada y se quedó a mí me gustó pero se te queda el de este dices es que está bien pero no es el 10 que me estáis dando siempre que es un juego correcto con un lore de fondo chulo pero que que le falta explotar mucho en la trama principal total total o sea se nota que le falta contenido de misiones y de tipo de juego que no le pega lo que hace bueno EA está EA detrás dando órdenes yo estoy como decía que si Anthem hubiese sido como Mass Effect o Dragon Age un single player puro de Bioware habría sido la leche porque la mecánica de juego con las alabardas me parecía maravillosa hasta acá super bien el análisis creo que era con semáforos tuyo que y venías a decir eso que el juego jugablemente está muy bien que las ideas son muy chulas pero que le falta y hay un fallo en cuanto a concepto de juego de lo que debería haber sido si de hecho cuando es para single players no para multi players es que total total si es que es que además me acuerdo cuando me pasé la campaña de Anthem me quedé como ya es que no o sea es que sentí que no me habían contado nada o sea es que a día de hoy no te sabría decir cuáles la historia ya no me acuerdo de ella no me ha parecido es que ni siquiera memorable o sea vale me lo he pasado muy bien yendo con mis alabardas que yo me cogía la ligera saltando y volando y tal pero pero para eso no es necesario coger a Bioware para hacer el juego exactamente exactamente a ver si con el Dragon Age 4 yo la verdad con Dragon Age 4 le tengo bastante menos miedo que con el siguiente más efecte creo que Dragon Age 4 va a salir quiero tener la esperanza de que va a salir bien que da la sensación al menos con el tema de Jedi Fallen Order por ejemplo que ya no van tan centrada al juego como servicio si quieres hacer un juego multiplayer hay multiplayer single player pues hazlo las declaraciones de la compañía van un poquito por aquí que va a ser un juego que no nos preocupemos sí de hecho en el caso del desarrollo del nuevo Dragon Age primero hubo un proyecto siempre intercambio los nombres no sé si lo voy a decir bien pero primero un proyecto que era Joplin que era pues puro Bioware entonces EA dijo que no que quería un juego como servicio entonces se cargaron ese proyecto y nació Morrison que se digamos que era la nueva la nueva versión de Dragon Age con estas exigencias de EA y luego tiempo después bastante tiempo EA dijo que no porque es que además cuando anunciaron que bueno no me acuerdo no creo que lo anunciaran sino que se filtró yo no sé si fue Jason Schreiber este que estaba en Kotaku cuando se filtró que querían un Dragon Age que jugó como servicio lógicamente toda la comunidad fan de Dragon Age y de Bioware dijeron pero bueno de que vais que es eso de que no o sea esto no encaja con lo que es Dragon Age no encaja con lo que es Bioware y hubo y aunque salió se me olvidan los nombres de verdad tú te lo sabes de entrada yo soy malísimo de hecho cada vez que leo alguna cosilla de estas algún especial como los tuyos digo ah sí que se llamaba así porque soy soy la nulina el que salió a defender vamos a intentar tranquilizar los ánimos fue el productor de Masefe que se fue y luego volvió y creo que se ha vuelto a ir hace poco bueno no me acuerdo pero es que me está saliendo Aaron Flynn pero no es Aaron Flynn es otro bueno salió a decir que nos relajáramos que lo que fuese como servicio no significaba que se iba a hipotecar o iba a decir a prostituir el argumento principal que iba a seguir siendo Dragon Age que se queda tranquilidad pero al final eso se ha cancelado también y se va a hacer un Dragon Age como siempre y de hecho desde que salió Dragon Age Inquisition hasta ahora ha habido muchas bajas en Bioware de hecho en su día hace años ya escribí un artículo en mi blog en Fantasía Gamer que era que era sobre no sé si era Bioware y su goteo de abandonos creo que se llamaba el artículo que ya entonces ya hubo como muchas bajas entre otras la de David Guider que era uno de los principales guionistas del juego guionistas hay muchos dentro bueno escritores realmente se les llama dentro de de un estudio de desarrollo de un proyecto de un juego hay muchos escritores no hay uno o dos pero David Guider era como David Guider que ha escrito novelas que ha escrito muchos personajes y mucha parte de la trama y que es fundamental y se fue es un peso pesado pesado sí 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 entonces se fue David Guider se fue este que digo que era producto de Mass Effect se fue Ariel Flynn se fue hace poco se ha ido el director creativo de Dragonia además es que se ha ido sin decir nada no lo ha anunciado nadie sabe que ha pasado ahí porque a veces dicen mal cueltas creo que fue el último que se fue el anterior oye pues me voy porque creo que ha llegado el momento de iniciar una nueva etapa le deseo lo mejor al equipo sales bien no os preocupéis que las cosas van bien intentan transmitir tranquilidad aunque obviamente los fans dicen joder es que se están yendo toda la gente que conozco ahí que se supone que es importante este tío se fue era como una nota a pie de página en en bueno es que ni siquiera se puso un post de blog es que es que se filtró porque se filtró un email en el que se avisaba a la compañía de que dejaba su puesto pero hace poco han puesto a John Eppler en su lugar y John Eppler es otro peso pesado de Bioware con muchos años de experiencia en sus espaldas y bueno a mí en ese aspecto me transmite tranquilidad además dentro del equipo de escritores sigue sigue Pati Wikis que es uno de los fundamentales de Dragon's Inquisition entonces me da tranquilidad y creo que lo poco que se ha visto lo poco que se ha visto y que se ha dejado caer parece que lo están enfocando bien y yo quiero creer que va a salir bien ¿cuándo? no lo sé no sé si sale 2023 2024 2027 yo 23 creo que sería muy optimista que se nos va a ir para el 24 pero bueno que salga bien que salga bien que salga sí 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 ya al final cuando yo era joven y tenía 24 25 es que es muy fuerte es que yo tenía 24 cuando salió el primer o sea el Dragon's Inquisition que es que ha pasado muchos años ¿qué han pasado? ¿8? sí ¿8? ¿han pasado? o sea ¿van a pasar 8? ¿eh? yo tenía 31 o sea tenía un año menos que tú ahora fíjate pues Dragon's Inquisition salió eh no sé si fue en noviembre octubre-noviembre 2014 fue es que son muchos años o sea va a cumplir los 8 ahora y sí fue para final de año 32 madre mía me quiero cumplir más años por Dios ya no sé ni por qué estaba diciendo esto de que salió de tanto ah sí que cuando tenía 24 25 años era como joe ya me han retrasado el juego pues ¿por qué tengo que esperar? pues qué rabia pues yo lo quiero ya pero ya a estas alturas que vas cumpliendo años y vas entendiendo cómo funcionan estas cosas y dices mira que es algo que tiene que salir que a la gente no la exploten que le paguen como es debido y que el juego salga bien porque ¿de qué me sirve que me saques el juego? matándote literalmente a trabajar haciéndote jornadas 16-18 horas durmiendo en la oficina comiendo mal perjudicando tu vida personal para que luego encima el juego llegue mal llegue roto y encima pues no vendáis y no os llevéis los bonos por el trabajo que habéis hecho joder pues no o sea hacer el trabajo en el periodo que necesitéis y cuando salga salido y pues allá ya está ya lo tenemos pues sí cambiando un poco de tema ahora que has dicho lo de las jornadas y lo de la forma de trabajar es uno de los motivos te voy a cambiar del todo por los que dejaste la prensa del videojuego sí dejé la prensa por muchísimos motivos primero en las jornadas por supuesto para analizar un juego tú no te analizas un juego en dos días o sea tienes que lo óptimo es que te pases el juego muchas veces cuando en Twitter se generan estos debates de es que no un 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 análisis sin haberte pasado el juego ya pero es que además de ese juego tengo otros tres y los tiempos son los que son o si la la desarrolladora o la productora me ha mandado el juego con tres días de margen llegaré hasta donde llegue es verdad que estoy viendo que se está evolucionando mucho que ya no siempre se quieren cumplir las fechas de embargo porque antes el embargo era el lunes y el lunes a primera vez se publicaba ahora es como mira no o sea esto me lo han mandado el viernes el lunes es el embargo pero nosotros vamos a publicar el miércoles pero sí pegarme jornadas malatonianas para analizar un juego tomar notas estructurar esas notas después escribir el artículo maquetarlo o subirlo a la web o lo que fuera muchísimo trabajo con eso muy poco tiempo y muy mal pagado es que es lo que estaba comentando hoy con un amigo con el que he hecho la prueba antes de cámara para ver si se oía y tal estábamos hablando de esto porque a ver si te dan mira el último ejemplo un Elden Ring que vas a estar 100 horas 80 horas para jugando que te tienen que pagar a ver a precio de mujer de la limpieza son 800 euros lo que te tendrían que pagar por lo menos para hacer el análisis 800 el tiempo de jugar y luego lo del análisis o tenerte en nómina y que tu jornada laboral pues si son 80 horas pues estás 10 días de tu jornada laboral jugando claro todo lo que no sea eso es que no es un trabajo es machacarte no si eso mira justo ahora que mencionas lo del Elden Ring cuando salió el juego me acuerdo que hubo polémica como siempre hay polémicas estúpidas en Twitter con que IGN el medio americano el perista que había escrito el artículo se había invertido 80 horas en el Elden Ring y no sé por qué se generó hay un debate de que bueno es que a lo mejor lo han jugado tres redactores a la vez y tú te crees que lo ha escrito solo uno y por eso se ha metido 80 horas en un fin de semana que no obviamente pero pero dices o sea hasta qué punto vamos a llegar para justificar lo injustificable no me puedo matar y hacer 80 horas a cambio de 25 euros porque me pagas 25 euros al análisis porque no porque entonces no salía a cuenta y es que por eso lo dejé o sea había muchos motivos muchas horas que yo ya tenía otro trabajo y obviamente pues ya solo me quedaban las tardes libres pero yo ya llevaba un cansancio final acumulado de muchos años muchas horas tiene que machacar tiene que machacar mucho o sea empezar joven con ilusión dices es lo que me gusta lo que me apasiona pues mira me hago la clave juego me hago un nombre pero si la cosa se alarga en el tiempo dices es que no es un trabajo no es un trabajo claro o sea mira yo cuando empecé a trabajar en la prensa empecé de becaria en grupo Z y me pagaban creo que eran 400 euros de becaria vale pues muy bien luego pasé en España y me pagaban casi 400 era un poquito menos y nada en los dos sitios se hacía media jornada estaba por las tardes en uno analizando videojuegos y en el otro redactando noticias con un salario con una jornada pues y de becaria ya está y te diré que lo que he ganado de becaria es mucho más de lo que he ganado muchos años después cuando ya se supone que ya dices oye ya tengo unos cuantos años de experiencia luego estuve haciendo pues eso colaboraciones esporádicas pues por ejemplo New Superjuegos que cuando salió la revista pues ahí pagaban bastante bien para lo que yo había estado cobrando 25 euros la página pues por ejemplo el reportaje que hice de de Más Efe de Andromeda pues me he bebido dinerito porque no sé si fueron seis páginas pues oye pues al final es dinerito pero claro es un reportaje en una revista que salió tres veces pues no sale a cuenta tampoco Hobby Consolas y Playmania no me acuerdo muy bien de las cifras se movían entre dependía del tipo de pieza que escribías 5 euros era una columnita pequeñita en Playmania 15, 20 o 25 euros en función de reportaje cuántas páginas es que no me acuerdo y no quiero decir cifras para no decir oye me pagaban fatal no te preocupes no te preocupes que es que es muy poco pero es que igualmente es que con temas de dinero porque ya me metí en problemas porque no lo expliqué bien y prefiero recuerdo el libro de Twitter por eso entonces me pagaban pues eso unos 20 25 euros por la página luego si además ese mismo reportaje luego pasabas a Hobby Consolas te volvían a pagar porque obviamente consideraban que era volver a trabajarlo no era el mismo texto no era copiar pegos lo vuelves a escribir diferente y justo un poco llevaba dos o tres meses colaborando con Axel Spinger con Hobby Consolas y Playmania y me llamaron para ser jefa de redacción en la revista gamer y ahí es cuando me pagaron una nómina de 900 euros todos los meses y ahí es cuando dije esto es por lo menos no era ni mi librista por lo menos hay una nómina y es verdad que si yo ahora hago cuentas quizá no me salía no me compensaba porque al final más de la mitad de la revista más o menos nos la escribíamos entre el director de la revista y yo y luego teníamos algunos colaboradores entonces si tu cuenta dices te pago 20 euros por página te ato reportajes no sé qué pero bueno eran 900 euros yo tenía mi nómina todos los meses ya pues me pude parar de carne de conducir que se lo debía a mi padre y cosas así y entonces ¿qué pasa? la revista de Imerciera seis meses después me quedo en la calle y digo bueno ¿y ahora yo qué hago? porque yo ya ahora sé lo que es cobrar una nómina todos los meses ya no es que voy arrastrando colaboraciones a darle de alta de autónomo que supongo que la mayoría deben darse de alta de autónomo y picar de varios sitios a la vez o sea trabajo aquí haciendo noticias web allí te hago un artículo allí porque si no no llegas exactamente y es que es así como trabajar la mayoría salvo que tengan a palabra de cierta exclusividad con el medio lo suyo es que escriban en varios o que les tengan aseguradas ciertas colaboraciones porque si no no pagan la cuota de autónomo de hecho realmente mientras tú pasas la factura y la declares en tu declaración de la renta yo nunca he estado de alta autónomo porque yo era 20 euros un mes no llegabas al mínimo para darte de alta claro me caso me pasa a mí con Twitch y con YouTube que no llego al mínimo no hace falta que lo declare esto claro exactamente pero bueno yo siempre la declaración de la renta lo metía pagaba mis impuestos y ya está pero es que si me tengo que dar de alta y tengo que pagar ya no sé cuántos son 200-300 euros todos los meses 300 euros es la cuota mínima es que hay una plana de 60 es que trabajo no es gestoría entonces te lo sabes bien 60 euros de cuota plana primero y luego se pasa al mínimo que son 300 y ahora aquí para arriba lo que quieras creo que son 293 o 296 pues es que imagínate pagando lo que se pagan por reportajes te tienes que dar datos autónomos ¿cuántas páginas tienes que escribir solo para pagar al autónomo? claro exactamente entonces cuando yo me quedé sin trabajo en la revista de claro ya me di un bajonazo de es que yo no quiero volver a trabajar otra vez a base de cobrar miserias por artículos porque en el caso que te paguen por página pues mira todavía ¿vale? pero si te pagan por tipo de reportaje es una mierda porque es que te da igual un análisis de una página que de 10 es que te vas a cobrar lo mismo es que no compensa nunca además de todo el agotamiento mental que supone estar en esa situación del agotamiento que supone estar en redes sociales cuando estás en medios de videojuegos de ver la situación como está de ver qué tienes yo tenía ahí cuando cerró en 2017 iba a cumplir 27 años llevaba dos años queriendo independizarme con mi pareja ya pues entonces ya llevaba un montón de años uno podía tener mi vida entonces dije me voy a trabajar otra cosa o sea lo que aparece videojuegos se va a convertir en algo secundario y eso lo puedo seguir haciendo entonces terminé la carrera y me salió el trabajo en el que estoy ahora trabajo en agencias de comunicación en consultoría y me dedico a eso y eso es lo que me da de comer tengo mi sueldo a fin de mes me he podido independizar vivo con mi pareja como debería haber sido con el tema del periodismo de videojuegos es que está muy mal montado yo por suerte no estoy dentro porque me hubiese pasado como a ti digo que qué yo sí pues adiós pero juegan mucho con la ilusión que es que es muy vocacional el tema de los videojuegos es muy vocacional entonces no te doy el juego y un bocadillo y es una pena es que una cosa que iba a decir por supuesto es súper vocacional súper pasional o sea yo tenía vocación por escribir pero yo yo me metía a hacer periodismo porque quería escribir yo cuando tenía 15 años que es cuando decidí lo que quería es escribir novelas quería ser escritura y pues esas pájaras que si es cuando es pequeña ¿eh? que todavía estás a tiempo bueno a lo mejor algún día me animo yo que sé nunca es tarde pero bueno yo quería escribir entonces me empecé el periodismo me dije bueno pues me gusta mucho la Fórmula 1 me gusta mucho el fútbol pues venga presa deportiva pero es que como en mi casa lo de los videojuegos siempre había sido un casi que no o sea te regalo un videojuego pero no quiero que juegas porque te engancha entonces nunca había venido sé lo que es pues nunca había vivido los videojuegos tan de cerca hasta que fui al Game Fest en 2011 y dije joder es que esto es lo que me ha gustado toda mi vida me han encantado los videojuegos en casa de mis vecinos me jugo todos sus videojuegos cuando conseguí que me compraran un videojuego era la locura no quiero hacer presa deportiva quiero hacer esto eso es lo que a mí me gusta me encanta hablar de videojuegos me encanta contarme con mis colegas y que hablemos pues dedicarme a la presa tiene que ser la leche está muy mal y es que encima además de todo esto además de que se paga muy mal de que inviertes muchas horas de que es muy cansado encima luego tienes a la gente en los comentarios dudando de tu trabajo y diciéndote cosas muy feas es muy triste es muy duro entonces yo llego a un punto que con todo dije es que es que ni a nivel profesional pero es que tampoco a nivel emocional me compensa todo lo que me está pidiendo la prensa de videojuegos porque es verdad que sí a lo mejor yo hubiese sido tan vocal en tema de feminismo videojuegos pues a lo mejor habría llegado a ese nivel de atazo pero al final cuando sobre todo cuando en los topes cuando eres muy joven creo que eres o yo por lo menos he vivido como con mucha ferocidad todas las injusticias que he sentido que he vivido y como que lo he querido siempre reivindicar oye pues si yo soy mujer no tengo por qué estar haciendo siempre de presentadora yo también puedo hacer las críticas que están haciendo mis compañeros de videojuegos porque tengo porque yo no sé si te acuerdas la época de 2011 2012 2013 los papeles más ocupados por mujeres eran presentadoras de videojuegos de programas de videojuegos IGN tenía el de IFIX con Inés Barrio Canal y con Eva Blanco las dos súper profesionales y las dos estaban en los vídeos y tenían otra chica también en en un book especializado de cine que no me acuerdo a mí incluso me llegaron a poner a hacer vídeos a mí se me daba como el culo hacer vídeos pero me llegaron a poner a hacer vídeos en Mary Station también había chicas presentando no sé si Joby Consola llegó a tener programa en su día ahora tiene otros contenidos pero parecía que en ese momento era como no las chicas a presentar y las cosas a escribir entonces en ese momento cuando estás viviendo y dices no pues esto no tiene por qué ser así pues yo no tengo por qué estar mirándole el culo a un personaje cuando estoy jugando pues no tengo por qué estar los personajes con el escote al aire entonces te vuelves muy vocal y no diría que si vuelves a pasar no lo haría pero es verdad que también esas cosas te dan cierta imagen y atraen ciertos comentarios si sumas el cansancio de la prensa lo mal pagado la gente que cuestionó tu trabajo y encima que te has vuelto visible en un tema polémico que al final al final ya no puedes más tuviste una época cortita que recuerdo machaque constante en Twitter especialmente sí yo creo que mi época más así fue entre 2013 y 2015 más o menos yo creo que fue que pues eso era cuando me acababa de poner las gafas violetas cuando acababa de abrirme el feminismo y claro es cuando estás empezando a verlo todo y dices joder joder es que estas cosas yo no las veía antes y ahora las estoy viendo todo el rato y es que la gente las tengo que decir claro porque además crees que contribuyes a algo quieres creer que tus palabras ayudan a alguien a lo mejor alguien dice pues a lo mejor sí tiene razón pero ahora con los años y todo el tiempo que ha pasado primero ni me compensa ser tan vocal en estos temas ni creo que solucione nada no voy a cambiar el mundo haciendo activismo en Twitter prefiero hacerlo en mi casa y con la gente en el torno la gente que conozco y hablarlo entonces con la gente de Twitter ya bueno es que ya no sé si tú te has dado cuenta pero ya casi ni opino en Twitter porque es que para qué para qué luego me vengan aquí a insultarme a vigilar de qué digo o a dudar del trabajo que hago paso paso ya lo dejo todo yo hay un momento que no vale no no valiendo la pena no para nada y es triste es triste que haya gente así que al final a base de machaque te empuje y decir pues mira anda que os den por saco y sí y además ya no solo esto lo he contado yo pues por mi experiencia personal como alguien que ha estado hablando de feminismo pero que en general esto es algo que pasa a todas las personas que se dedican a la prensa antes o después nos hemos cansado de algo de la prensa y somos muchos los que nos hemos dejado y jolín a la gente que sigue dale apoyo ¿no te gusta su texto? vale pues vale pues perfecto o sea para gusto los colores no te gusta como lo ha enfocado como lo ha escrito pero no le machaques déjale en paz o sea no te gusta no le digan nada suficiente tiene con lo que le están pagando por haber escrito ese texto como para que encima vayas tú detrás claro porque cuantas voces tenemos en la prensa que llevan muchos años en esto es que Bruno Sol y Marcos es que Bruno ya no sé qué está haciendo Bruno desapareció estaba en el en el programa de de generación Z80 y ha desaparecido y ahora se dedica a otra cosa y no sé qué es y creo que ya no se dedica a nada de prensa Marcos tenía tenía su blog en el nombre del juego que es su blog al final y sigue en generación Z80 pero creo que ya no colabora en medios y creo que es una de las cosas más veteranas seguimos teniendo a Sonia Ranz a Sara Borondo Gustavo Maestro que estaba en IGN España creo que tampoco hace prensa ya David Soriano que llegó a ser también director de IGN España creo que tampoco hace o ya no sé dónde está entonces ha habido mucha gente que estaban en la prensa desde que yo entré y por supuesto muchísimo antes que ya no está o sea yo entré hace 10 años en el sector y hay mucha gente que ya se ha ido si el máximo de vida entre comillas que tiene una persona dedicada a la prensa salvo casos excepcionales como es lo de Marcos y Bruno y Sonia que entraron en los 90 son unos 10 años es que algo no funciona algo no funciona y es que como como evolución del medio de la prensa nunca vamos a tener esa voz especializada que conoce toda la evolución de la prensa y de los videojuegos nos va a faltar siempre esa especialización ese conocimiento tan profundo y tan antiguo o sea pues sí tenemos eso a Sonia Bruno y Marcos y tal hay gente todavía pero pero que es que de las nuevas generaciones ya no porque yo les pillo la mejor época y se han tenido que ir en la peor pero ya con sus años pues creo que llegamos ahora estamos hasta que hasta que nos acercamos a los 30 nos vamos a otra cosa o tienes mucha suerte y acabas en un medio yo que sé por decirte uno de los que parece parece que pagan algo a la gente que trabaja allí como Eurogamer son 6 pero bueno que aguantan la redacción echan un montón de horas y parece que al menos pues les pagan una nómina para que puedan vivir que yo es que lo veo desde el punto de vista laboral y es que tener que decir por lo menos les pagan una nómina coño es que están trabajando la semana pasada con el Elden Ring Paula por ejemplo decía que estaban jornadas de 12 horas pues pues como no le van a pagar una nómina es claro y es que al margen ya del dinero es que cuando trabajas en la prensa supongo que la prensa en general realmente pero sobre todo con la prensa de videojuegos el resto pues no trabajo no la conozco no tienes horarios no tienes horarios o sea trabajas en la sección de actualidad y estás ahí picando noticias hasta que hasta que cortas yo que sé te da las 8 de la noche y lo dejas no sé realmente cómo funcionan ahora los en ese aspecto pero los videojuegos es me siento a jugar y paro a jugar cuando ya no me da la cabeza cuando tengo que hacerme la comida tendré que no sé salir a que me dé el aire en algún momento no hay horarios entonces no hay vida más allá de lo que estás haciendo en ese momento hay que replantear un poquito cómo funciona el tema de la industria si la cosa cambiara a mejor y fuera más similar a otras profesiones periodísticas como deportiva que esté mejor valorada porque además el tema de la valoración también es otro tema ¿tú te lo plantearías de volver a la prensa videojuego a intentar o dices mira yo ya estoy bien como estoy? es que el trabajo que tengo ahora me ha dado muchísima muchísima estabilidad es que y no no es para nada lo que me gustaría hacer no es para nada para lo que estudié y mi día a día no es decir ay que divertido es un tengo que trabajar y tengo que comer sin más pero bueno me da estabilidad si la prensa videojuego me diera la estabilidad que era este trabajo probablemente si intentaría volver pero pero son muchos si si mi desastilidad si no me afecta esa salud mental si me pagase más o menos decente entonces o sea me gustaría porque al final he sido muy feliz escribiendo videojuegos cada vez que escribía un reportaje un análisis una columna de opinión disfrutaba muchísimo pero pero eso que a veces no compensa y me da mucha pena no no dedicarme a ello si me gustaría si fuese posible pero vuelvo a ser desde luego yo creo que no voy a vivir ese cambio espero que para las futuras generaciones que se dediquen a esto les llegue una prensa mejor esperemos que cambie un poquito sí ya casi para para cerrar te ves escribiendo algún libro alguna cosilla más yo la verdad una cosa tuya del estilo de libro hueco o crónicas yakuza por gtm yo firmo eh tienen mi reserva ya bueno el reserva todo lo que sacan tampoco tampoco tiene mucho mérito hombre pues a ver me gustaría la verdad cuando estoy escribiendo el especial de horizon pues ahí me he sentido pues como como te decía me he sentido muy feliz escribiendo otra vez de videojuegos y he disfrutado mucho escribiendo horizon entonces cuando se acabe eh la historia cuando se acabe todo lo relacionado con horizon me encantaría escribir un libro igual que escribir uno de más efect o de dragon age me encantaría también lo que no sé si podré porque eh o sea horizon si continúa la historia el 2 ha estado 5 años en desarrollo es que nos volvamos en 2027 yo no sé que será mi vida entonces y dragon age pongamos que salga el año que viene vale 2023 es que quien nos dice que el próximo juego es el último porque es que hay muchas cosas abiertas y hombre lo pueden cerrar todo en ese pero pueden perfectamente no cerrarlo pueden perfectamente hacer otra puta en ese juego y decirte la resolución no es en el siguiente entonces que me pongo en 2033 que yo ya ya seré muy mayor yo no sé si tendré hijos o que será en ese momento y si tengo hijos algún día desde luego no me van a dejar el tiempo para escribir entonces no 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 dejan yo tengo uno que nació en el 2013 y que ha sido mucho tiempo el tema tiempo cuesta si yo tengo una sobrina pequeña que ha sido la primera tiene ahora dos añitos y medio y veo a mi hermana y es como es que llegas a casa y es la niña 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 hasta que se duerme el niño o la niña y ya está entonces es que ahora de que ella va a ser nueve ya empieza a tener su tiempo y tal cuando lo hará eso por cierto es que usted lo que ve es que si yo quisiera tener hijos mínimo nueve diez años van a ser dedicados hasta que ese niño ya pueda dedicar sus tardes independiente a sus deberes o a jugar él solo pero hasta entonces entonces no voy a tener tiempo y pensar por otro lado pero pero sí hay que hay que pensárselo bien sí entonces no sé gustarme me encantaría y además hace en GT me hacen unos libros espectaculares o sea me encantaría publicar con ellos porque por ejemplo mi libro de Mass Effect pues me gusta le tengo mucho cariño y está bien lo estoy comparando por ejemplo con tú que has dicho antes la editorial Eros de Papel tengo por aquí el de Gerald de Rivia el tema edición está mejor está mejor el de Dolmen parece sí el tema yo que sé el espaciado entre entre un párrafo y otro la sangría de las páginas cómo están colocadas las imágenes o sea es más agradable de coger y de leer que varios de los que tengo me ha venido a la cabeza este porque probablemente sea el peor ejemplo en cuanto a edición de los que tienen pero pero sí sí que agradece cuando coges un libro y hay cariño ya no solo en el texto sino en todo lo demás en la edición sí en ese tema tengo varios tengo de Héroes de Papel y tengo de Dolmen y de Dolmen hay unos cuotos que no me gusta porque te meten las imágenes como en zonas extrañas o la tipografía no me gusta o colores extraños entonces mi libro más efecto dentro de las maquetaciones que había visto hasta entonces de Dolmen me parece bastante equilibrada texto-imagen texto-imagen la imagen siempre ocupa lo mismo no están no te desplazan los textos de manera extraña entonces yo me gusta pero en comparación con el mismo libro por GTM con Juan maquetando y tal claro es que como productos los de GTM son una pasada se nota ahí una tensión al detalle que me gusta mucho entonces si publicase o quisiera publicar algún proyecto de dibujos en el futuro me encantaría que fuera con ellos porque ese equilibrio al margen de mi calidad como redactora como escritora de ese libro a nivel de maquetación y de arte va a ser una pasada entonces me encantaría si ellos quisieran y yo tuviese proyecto y tal me encantaría de Dragon Age o de Horizon o del siguiente juego con el que me obsesione te gustan mucho los Sims el tema de hacer casas y tal Pokémon hace poco vimos una colección muy completa digan lo que digan en los comentarios está mucho mejor que la mía yo tengo el Pokémon azul el dorado y ya no me he reenganchado hasta ahora que los he empezado a jugar con mi hijo oye pero tienes el azul en caja que pasada a mí me hicieron tía la Game Boy la compré en su momento bueno la compré me la regalaron con el azul y tengo el Pokémon dorado no tengo ningún juego más de Game Boy tengo estos dos está ahí detrás porque la verdad es que se les coce cariño yo los he cuidado siempre mucho los videojuegos los tengo todos menos un par que los vende en su momento de la Super Nintendo que no me gustaban básicamente los juegos pero los demás están todos con su manual con sus instrucciones siempre he sido bastante me gusta cuidar las cosas que me gustan las he cuidado siempre yo de eso es de cuando claro yo era muy pequeña el Pokémon yo tenía 10 años o así pero otros juegos de Game Boy pues tendría 5 o 6 años Super Nintendo imagínate también pequeña eran de mis hermanas mayores y mi padre era si sacas el juego de la caja y la caja la tiras te ocupa menos espacio entonces tenemos manuales y juego pero la caja no y claro eso en su momento dices vale pues guardo todos los juegos en una caja de zapatos y ya está pero ahora lo pienso y dices joder me cago en la leche es una yo a mi hijo le digo al revés cuando los sacas de la consola a la caja porque juegas sobre todo con los de la Switch y los acaba dejando por encima del mueble de la tele y dices que son muy pequeñitos que los vas a perder que los vas a perder claro claro sí 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 claro es que yo ahora no contemplo esa idea de deshacerme las cajas cuando veo que venden juegos de segunda mano de la 3DS o incluso de la Switch y te venden el cartucho digo pero ¿por qué? no lo entiendo bueno si queréis ir al canal de Paz al de YouTube y veis la colección de Mass Effect es una pasada allí veréis cajas de Mass Effect para aburrir ahí están todas esa no falta ninguna y bueno yo creo que más o menos con esto ya estaría por ahí no te robo más tiempo porque llevamos aquí ya más de una hora más de una hora hablando ha sido un placer de robar tiempo nada ha sido un tiempo muy bien invertido yo me lo he pasado muy bien espero que los que vean el vídeo no sé cuántos seréis espero que muchos pues que compréis el libro el de Paz que creo que es el único que se puede comprar los demás están solo vienen con GTM ¿no? o se pueden comprar en la tienda en la Store el de Horizon no sé si lo pondrán en la venta o solo en la tienda para suscriptores el de Dragon Age sí que ya no se puede comprar porque está agotadísimo aunque lo sacaran público yo lo busqué en Amazon en esta búsqueda que he hecho si buscas Paz Boris en Amazon sale el de Horizon pero no sé si lo venden ellos o es reventa porque está creo que vale un euro más es reventa si queréis comprarle algo os pasáis por la tienda de GTM que algún ejemplar seguro que tienen y si queréis ver cómo escribe tenéis este tenéis este en Amazon que también si me acuerdo pondré el link abajo porque soy bastante bastante desastre bueno creo que si lo puedo buscar en Amazon como Caronte si ponen más F. Caronte ya sale o si ponen Paz Boris saldrá ahí también está muy bien veréis que no es cosa mía que para ser el primer libro y haber evolucionado con el tiempo creo que tenía lo opiné ayer que estaban 16 valoraciones y con 5 estrellas o sea que no es cosa mía que escribe bien que escribe bien y se te echa de menos a mí la GTM hubo unos meses que desapareciste de Twitter no estabas no estabas en GTM porque a veces buscaba el artículo y digo voy a leer el suyo y y dije uy y mira pues ya sabemos que ha pasado si si además es que tú te has aparecido varias veces porque me agobio o hay alguna polémica y he decidido desaparecer pero en GTM estuve como 3 o 4 meses sin escribir nada y al quinto mes es cuando me puse en contacto con el IG lo estaba pensando y es que no me da la vida y he decidido dejarlo y se lo hice a ellos los primeros antes de hacer el anuncio pero es que es verdad que estuve como 3 o 4 meses que se suponía que era parte de la plantilla de GTM y no no escribí nada porque no tenía ideas ni tenía tiempo ni tenía ganas bloqueada bloqueada total si si pues nada esperemos que ahora con el trabajo nuevo también te mudaste porque hemos visto el cambio de las estanterías y tal que con la estabilidad que estés bien que la cosa mejore y que al menos pues si de vez en cuando sea cada dos añitos pues tenemos un especial de estos pues mira pues eso que nos llevamos muchas gracias a ver si puedo si puedo volver y muchas gracias por por invitarme ha sido súper divertido y súper agradable estar aquí me siento muy cómoda y espero que los que vean el vídeo pues los disfruten y espero no haber dejado muchos titulares polémicos que esto me da mucho miedo no 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 te preocupes no te preocupes además ya te digo el canal no lo ve mucha gente así que los haters que puedas tener de twitter o de cualquier sitio es raro que vengan aquí y si vienen aquí yo vuelvo el comentario y me quedo tan a gusto o sea no tengo no tengo problemas con eso aquí venimos porque nos gustan los videojuegos y si no te gustan los videojuegos pues vete a otro lado exactamente exactamente como debe ser pues muchas gracias a ver si si tenemos alguna excusa otro día para charla otro rato porque la verdad es que me lo he pasado me lo he pasado muy bien y estaba nervioso pero muy amable muy agradable y muy divertida la charla de verdad si lo mismo digo así que cuando quieras que vaya bien bueno hasta la próxima que os pensabais que se había acabado ya el video pues casi que si pero no lo que es la charla con Pazboris lo bueno del video si eso se ha acabado desgraciadamente ya no la tenemos aquí pero entre todos los que hayáis llegado aquí entre todos los que hayáis llegado hasta el final aprovechando que el día 18 de abril es el cuarto aniversario del canal voy a sortear un ejemplar de Decaronte a la galaxia de Pazboris que tenéis que hacer para participar es muy sencillito os suscribís al canal si no estáis suscritos ya y luego me dejáis un comentario diciéndome he llegado hasta el final dos puntos vale he llegado hasta el final dos puntos y lo que más os haya gustado del video me ha gustado más la parte en la que hablaba de cómo le contactan para escribir vale lo que os apetezca y además si no os ha tocado nunca nada en el canal que ya empieza a ser raro me dejáis vuestro twitter o vuestro mail muy importante si no me dejáis el twitter o el mail y no tengo vuestro contacto saltaré al siguiente vale no quiero perseguiros no me dejáis el twitter o el mail para que me pueda poner en contacto con vosotros si os toca el libro desgraciadamente el sorteo el concurso lo que sea el regalo este es solo para gente que vive en España porque voy a comprar el libro en Amazon y pondré la dirección los gastos de envío de Amazon España a España pues son los que son no hay si tengo que enviarlo a Chile o a Panamá me va a costar una pasta que tampoco está la cosa como para ir tirando el dinero y ya estaría más o menos sería esto os veo en el siguiente vídeo el día 18 daré el ganador del libro siempre que haya disponibilidad en Amazon y si no pues nos tendremos que esperar a que vuelva a ver que de entrada lo está mirando y no hay ningún problema no pone quedan tres ejemplares ya sería mala suerte que se terminara y aprovecho este momentito también para darle de nuevo las gracias a Paz ha sido muy muy agradable tenerla aquí en el canal ha sido muy instructivo sobre el tema de la prensa y videojuegos hemos hablado de algunas de las sagas que a mi más me gustan lo sabéis en el ranking de mejores juegos de la década pasada over the top estaba más efecto o sea que ha sido muy 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 divertido y tiene las puertas abiertas del canal para hacer lo que le apetezca que quieres hablar de Dragon Age y no tienes ganas de hacerlo en el tuyo aquí eres bienvenida podemos hacer una charleta cuando quieras y ya está nos vemos en el siguiente vídeo a los demás acordaos como se participa y si no os acordáis tiráis un poquito para atrás que no me acuerdo ya ni yo hasta el siguiente vídeo que no va a ser tan bueno como el trozo antes de que saliera yo en solitario de este pero bueno seguro que alguna cosilla entretenida así que hasta el siguiente vídeo y adiós ¡Gracias! ¡Gracias!